Muy buenas tardes amigos televidentes de HCH, en estos momentos del día de ayer se descomisaron dos buses marca Tilba, lo que es en la oficina de tránsito, me encuentro aquí con el inspector Maradiaga que nos brindará un poco más de información al respecto de estos dos buses que fueron descomisados Inspector, muy buenas tardes, estamos en vivo para HCH Televisión Digital Muy buenos días, gracias por la oportunidad, un saludo al estudio allá, Pablo Matamoros, en verdad la Policía Nacional a través de la edición de tránsito trabajando fuerte como lo he venido haciendo, lo he venido demostrando fuerte nosotros tuvimos una reunión con los empresarios de estas unidades de buses donde me manifestaron que había muchas unidades de buses que no estaban cumpliendo el horario y que estaban ingresando a esta ciudad y no tienen el permiso para hacerlo sino que para otra ciudad de Santa Bárbara por lo tanto nosotros venimos socializándole, diciéndole a los conductores de buses que le dijeran a los dueños de transporte que si andaban ilegalmente que no andaban con los permisos que emite INSEP que por favor pararan a estas unidades hicimos dos días, estuvimos haciéndole esto con los operativos que nosotros montamos en la entrada de la ciudad y en la terminal de buses por lo tanto estas dos unidades no hicieron caso de lo que nosotros les veníamos aconsejando y por lo tanto fueron decomisadas, una en el operativo que está en la entrada de la ciudad de Copán y el otro ahí en la terminal de buses que son de la misma empresa que quemaron lastimosamente el día de antier que no presentan ningún documento Jefe, estos no tenían papeles en ese momento cuando ustedes detuvieron a estas dos unidades Así es, ellos supuestamente tienen un permiso porque no me lo han enseñado de que viajan de San Pedro Sula a Callejones Santa Bárbara En estos momentos de esa unidad que se quemó el día miércoles ¿Ese mismo problema pudo haber sido eso? Según las investigaciones, no podemos abundar más para evitar un poco ahí que entorpezcamos las investigaciones pero según investigaciones es por malestar de los empresarios de que estas empresas se meten sin el permiso de circular hasta la ciudad de la entrada de Copán y posiblemente se puede hacer el móvil para que se entiendan esta unidad de bus de lo cual nosotros estamos tomando a bien para evitar un hecho lamentable como el que sucedió acá en esta ciudad ¿Qué pasará con estas dos unidades ya descomisadas? Estoy esperando que vengan los dueños o los representantes que tengan la respectiva documentación y serán entregadas